Y miren que esa de aquí ya está para caerse, si se dan cuenta cómo está. Buenos días amigas y amigos, espero se encuentren muy bien. Les cuento que cuando uno tiene una platanera como yo aquí, siempre tiene que andar revisándola y viéndola. Ahorita les voy a mostrar lo que ha sucedido aquí. Ayer yo anduve poniéndole cañas a algunas plantas de plátano para allá y me faltó este pedacito que está aquí. Y ya ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean. Miren, ayer llovió bastante, como ustedes no tienen idea, y también hizo viento. Y miren lo que pasó, se cayeron las racimas de plátano verde. Y como les digo, me faltó de ponerle caña a algunas plantas de aquí y miren lo que ha pasado. Del viento que hizo bien fuerte y de lo que llovió, se cayó esta planta de aquí, que es un racimo de plátano verde bien grande, que es igual que la planta que está aquí. Como tiene también su racimo bien bonito, bien grande. Y bueno, pues el viento que hizo, la hizo caer. Y miren, y a eso también vine a completar de ponerles cañas a las que me faltaron, porque me faltó esta de aquí. Me faltó esta de aquí también, que ya tiene ya su racimo que ya le está saliendo. Me faltaron por aquí algunas. Que incluso ya traje yo también las cañas listas para ponerles. Miren, aquí yo tengo esta caña de aquí, que le vamos a poner a la planta que está allá. Así que vamos, para que ustedes vean. Miren, le vamos a poner aquí. Yo también traje una palanquita para cortarle lo que es la flor o la billota, pero esta de aquí ya le corté. Miren, vamos a buscarle para dónde está la caída, para poderle poner la palanca. O cualquier, cualquier palanca que ustedes también le vayan a poner, porque no necesariamente hay que ponerle caña, porque a veces no tenemos. Le podemos poner de cualquier, de cualquier palo que encontremos por ahí, lo podemos poner. Miren, vamos a ponerle aquí. Miren, ya aquí ya le pusimos, ya quedó un poquito más paradita, porque estaba agobiadita, si se dieron cuenta. Y por acá tengo otras también, otras cañas que le voy a poner, porque a esta de aquí también le hace falta ponerle. Están un poquito gruesas, pero no pasa nada, porque como las tenía por aquí, a mí sí me sirven para ponerles a las plantas. Miren, aquí también. A esta de aquí también hay que ponerla. Hay que ver la caída, dónde va. Voy a ponerle de este lado de acá, porque me doy cuenta que de este lado tiene como una puntita para poderle poner. Miren, si se dan cuenta. Vamos a tratar de ponérsela bien. Lo ideal es ponerle una palanca más grande para que le llegue más arriba, pero por lo pronto yo tengo esta palanquita de aquí. Y hasta conseguir otra más grande, le voy a dejar puesta esta, porque miren, estaba un poquito más agobiada y ya como que la suspendí. Si se dan cuenta. Si vieron, ahora voy a ponerle a otra que está por allá, que tengo igualmente una misma caña de acá. Pero esta de aquí no tiene la puntita como tenía la de allá, pero no pasa nada porque ya ahorita le hago. Miren, vamos a ponerle a la que está acá. Y miren que esta de aquí ya está para caerse, si se dan cuenta cómo está. Y a esta que le vamos a poner, esta palanquita que yo traje aquí. Y vamos a ponerle por aquí, porque la caída está por aquí. Como les dije, yo ya le hice la puntita para poder. Eso, para así, ¿ven cómo quedó? Ahora le vamos a cortar también la flor. O la bellota. Le vamos a cortarle la bellota aquí. Nosotros aquí le cortamos la bellota. Es para que el plátano verde engurece. Desde donde está la bellota hasta arriba, donde está prendido lo que es el racimo de plátano verde. Y se ven, así es como yo aquí tengo que andar poniéndole palanquita para que no se caiga. Pero cuando no alcanzo a ponerle la palanca a tiempo, se caen. Porque miren cómo se ha caído bastante. Ahí se ha caído, por acá también se han caído, por allá. Uy, se han caído algunas. Ahora sí, nos vamos. Y miren, por allá también está, pero esa sí ya le había puesto una palanquita. Ay, la bellota, le voy a cortar de una ya que estoy aquí y me di cuenta. Le voy a dejar cortado lo que es la bellota. No es un racimo grande que se diga, pero para nosotros está aquí perfecto para comer. Vean, está bien bonito y ya pronto va a estar. Aquí hay que ponerle algunos plátanos, porque ya esos de ahí no demoran mucho a que también tengan su racimo y miren cómo están así ya viraditos. Así que, vámonos para acá, vuelta. Ya le puse aquí a las que ya están con su racimo, para que no, el viento no las vaya a hacer caer. A mí me dio mucha pena de que esta planta de aquí, con su racimo se haya caído, porque está bien grande. Pero bueno, con la naturaleza nadie puede hacer nada. Así suele pasar aquí. Así que vámonos para acá. Vamos a cortarle también la flor aquí. Así nos vamos para acá. Ay, miren, no me he dado cuenta. No me di cuenta que esta de aquí, esta planta, ya tiene ya su bellota afuera. Eso quiere decir que ya se va a formar lo que es el racimo de plátano verde. Y si no le pongo una palanca, la planta se va a caer, porque ya está virada. Por acá dejé una palanca. Vamos a verla para ponerle. Me parece gustar que por acá yo la vi. Acá la dejé yo. Por aquí. Ay, miren. Miren, un racimo de plátano verde, pero todavía le falta. Se ha virado. Miren dónde se ha virado, de allá arriba. Se ha virado, pero ahí lo vamos a dejar, porque todavía le falta. Vamos a esperar a que se eche más para poderlo cosechar. Mientras, ahí se va a quedar, porque mientras el racimo no le hagan nada, ahí él se echa. Miren, aquí tengo yo la palanquita que voy a llevar para ponerle a la planta que está acá. Ya de una, dejar toda la platanera completa, puesta su cañita a cada planta que está así viradita. Y tiene su racimo ya. Ahí está de aquí. La caída la tiene por aquí. Y le vamos a poner aquí. Vamos, este sí tiene puntito. Ahí está. Miren cómo ya se puso recta la planta, ¿sí ven? ¿Sí vieron? Y así es muy fácil ponerle caña a todas las plantas de plátano verde, para que el viento no las haga caer. Porque cuando hace un ventarrón, se caen las que están así, este, viradas. Y yo por eso les pongo a cada planta una palanquita de esta que ustedes ven. Pero si ustedes no tienen caña, le pueden poner de cualquier, este, para lo que encuentren, le pueden poner. No es necesario tener específicamente la caña para ponerle. Uno le puede poner cualquier. Y así nomás hay que esperar que este racimo de plátano verde esté. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, aquí hay bastante plátano, porque yo siembro 10 platanitos cada mes. Y por eso es que ustedes ven así, unos que ya el racimo está hecho, otros que están empezando a salir así como este. Otros que ya están así, otros que están más tiernos y así. Y aquí es para tener todo el año verde, para que no nos falte el verde, porque a nosotros aquí en el campo nos encanta. Es una de las comidas favoritas de nosotros aquí, pues.